Feliz cumpleaños al Hospital de Swedish de 100 años. Yo soy Leticia, enfermera en el DoSUR en los cuidados infantiles de los bebitos. Quiero decirles a todos los padres que van a tener a su bebé, por favor tengan su bebé en Swedish. A cualquier persona que está enferma, por favor seleccionen a Swedish, porque yo les garantizo que Swedish los va a cuidar con mucho amor y les va a dar lo mejor. Eso yo se los garantizo. Y ojalá que siempre selecten a Swedish. Yo se los agradezco a todos ustedes. We welcome you with open arms and with all our love. And thank you that you will always select Swedish as your hospital, because I guarantee you, whatever unit you're on, you will get the best health care. Thank you. Gracias.